Somos la gente, somos uno, yo soy tú y tú también eres yo Lo sabes bien, pues estás aquí y yo estoy ahí en tus oídos Sigue aquel que te ama Todos los ciegos hoy mirarán y los pobres hoy ricos serán Si eres adulto el camino está siguiendo las huellas de los que crecerán Sigue aquel que te ama Pues eres un ángel más Si tú eres un ángel más Lo puedes creer Llegaste aquí tan igual que yo Vamos de viaje con una misión Si no la sabes puedes oír que en esta canción no hay más que decir Sigue aquel que te ama Eres un ángel más Si tú eres un ángel más No puedes creer Sabes que estás Si no lo entiendes estoy hablando de amor Si no lo entiendes estoy hablando de unión Hablando de Dios